Es toda una tradición. Las imágenes del nuevo calendario quechua trasladan a la comunidad en un viaje casi infinito, que refresca en la memoria lo más hondo de la cosmovisión de los pueblos originarios. Así lo sintieron quienes fueron a la ceremonia de lanzamiento. Engalanada con bailes y la vestimenta típica de los quechuas, esta fue una instancia propicia para reencontrarse con parte de la historia. Esto es un deseo que yo tenía hace muchos años. Gracias al aporte que ha hecho Codelco, este es el séptimo año que estamos trabajando con él. Esperamos a futuro aumentar la cantidad y mejorar también el contenido. Julia cumplió un rol preponderante. Ella fue la encargada de recopilar la información y las fotografías que permiten mantener viva esta tradición, que se alinea con la reciente celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile. Este calendario es el comienzo de un trabajo que están realizando las comunidades por preservar y extender esta lengua originaria. Hacemos la recopilación con Julia, no solamente trabajamos el tema del calendario, sino otros temas como la lengua quechua, la revitalización de ciertas ceremonias que tienen que ver con el pueblo quechua, como lo es el Inti Raimi, que lo celebramos ahora el 21 de junio. Nuestro propósito es hacer presencia en el medio y a la vez recuperar lo que es nuestro. Codelco Chukicamata se embarcó en apoyar la elaboración del calendario quechua y reforzó su cercanía con las comunidades originarias de la provincia del Loa. Este calendario sin duda tiene una serie de otras oportunidades. Una de ellas es la puesta en valor de la identidad quechua, de la identidad que tenemos con este mundo indígena, este mundo de Takameño, que dicen los expertos que data de más de 10.000 años de historia. Por supuesto que queremos que a través de este instrumento toda nuestra gente pueda recordar este pueblo y a través de esas palabras, de los conceptos que aparecen en este idioma que está prácticamente extinto, que puedan recordar esta identidad y por supuesto sentirnos orgullosos todos y todas de nuestros orígenes. Para estas comunidades este trabajo es una gran oportunidad para potenciar sus raíces, pues no solo se promueve la lengua quechua, sino que además las imágenes que acompañan al calendario son un gran complemento para dar a conocer su tierra y sus tradiciones. En diferentes partes a veces nosotros mismos del pueblo a veces nos damos cuenta que tenemos mucha riqueza en turismo. Entonces eso sería, me gustaría que se dé a conocer nuestro pueblo, como Yahweh, a los alrededores, a Mincha, que es la mina Ocankincha, Santa Rosa, Buenaventura, a la cual que ya quedan las puras murallas nomás ya. Para esta versión 2014-2015 se imprimieron 800 ejemplares del calendario quechua. Estos serán repartidos a diversos actores sociales y representantes de la comunidad en general. Estos serán repartidos a diversos actores y representantes de la comunidad en general.